El mercado campesino llegó hasta el parque principal 29 de mayo, donde los productores de la región ofrecieron todos sus artículos como artesanías, frutas y verduras de calidad a excelentes precios. Con música carranguera, los asistentes disfrutaron de un espacio agradable, contribuyendo al desarrollo y a la economía de la región. Tenemos productos de muy buena calidad, muy bajos precios, tenemos también transformación, tenemos aliados comerciales, esto es un espacio muy importante donde debemos aprovechar nosotros y tener una utilidad al productor para que el intermediario no se quede con las ganancias de lo que ellos producen. Productores de la región mostraron la gastronomía típica de cada una de las localidades y corregimientos de Notaré, son muchos los habitantes que se dedican a la elaboración en dulcería. Mermeladas, postres, arequipe, también trajimos chorizos, queso fresco, entre otros productos que podemos encontrar acá para nosotros poder darnos a conocer como la Asociación de Mujeres Ocañeras para la Superación Integral de la Familia, el corregimiento de Notaré. Tres asociaciones de mujeres que se dedican al tema de piscicultura, también con aquella asociación que se ha encargado de darle un valor agregado al cultivo de la piña y además llegando con la asociación dedicada a la elaboración de jabones, cremas y demás, así lo manifestó José Franco Villegas, productor del municipio de Teorá. Hoy pues están con todo el tema de piscicultura, tienen cachama roja, cachama negra, también contamos con la asociación de Grumarpo, que se dedica a toda la cadena de procesamiento del cultivo de la piña. Hoy tienen productos como la torta de piña, croquetas, cocada, tienen de lanzamiento el nuevo producto que es un vino delicioso de piña. También contamos con la asociación de Azomutka, una asociación que se dedica a todo el tema de elaboración de jabones, cremas, todo a base de plantas medicinales. Hoy pues hacemos parte de este mercado campesino en la provincia de Ocaña. El mercado campesino hace que los productores tengan mayor rentabilidad en sus negocios en la producción de su tierra.